La casa del abuelo José ofrece barbacoa y vistas al jardín se encuentra en Marmolejo, Jaén está a 47 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita disponible en todas las instalaciones. Algunos alojamientos tienen zona de estar o de comedor. La cocina está equipada con horno, microondas, tostadora, nevera y cafetera. Asimismo, se proporciona aparcamiento privado gratuito. La casa del abuelo José alberga un centro de espacio y ofrece tratamientos de masaje. Asimismo, se preparan almuerzos para llevar. En el establecimiento se puede jugar a los ladros y alquilar bicicletas gratuitas. En los alrededores, también se pueden practicar otras actividades, como equitación, ciclismo y pesca. Andújar se encuentra a 10 kilómetros de la casa del abuelo José. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com